Siempre hemos tenido una cercanía muy estrecha con IFAC y con la Asociación Interamericana de Contabilidad. Eso nos da a México y al instituto un parámetro muy importante para saber dónde estamos como instituto, qué tenemos que hacer para avanzar. Pero lo más importante, porque de ahí se parte, dónde está la contaduría pública, cómo está, hacia dónde va y obviamente si la contaduría pública se está moviendo, inmediatamente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos debe moverse. El rumbo, la estrategia de la profesión, la estrategia normativa, la estrategia evolutiva de la profesión, la tomamos de los organismos internacionales. Esos son nuestros referentes. Y después ejecutamos y ejecutamos parte con IFAC, pero principalmente participamos. Nos buscan mucho de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque somos el único país, México, el instituto que tiene la certificación en Latinoamérica. Nos buscan porque tenemos más tiempo, como el día de ayer, con el tema de control de calidad. Hoy por hoy, al hablar de economía digital y que tiene 15 años, pero acentuada más los últimos 7, 8 años, nos ha abierto a nosotros la perspectiva de lo que, de este tema evolutivo de la profesión, que ya no es la misma y el próximo año no será la misma, etcétera. Pero no será, no solamente la contaduría pública, no será todas las profesiones, porque la economía digital no es para México. La economía digital es a nivel global. Hoy transitamos en ambas economías, la tradicional y la digital, que es la que prevalecerá. Cuando entiendes eso como profesión y cuando entiendes eso como organismo, sabes que el cambio es inminente y que debemos irnos preparando hacia ese cambio. Que la contaduría pública es ayer, ahora y siempre. Es decir, la contaduría pública no tiene absolutamente ningún riesgo de fenecer o de que ya no existe. Está evolucionando, sí, pero seguirá existiendo. Cuando las organizaciones van cambiando, cuando los liderazgos van cambiando, las empresas líderes, su enfoque ya es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque por la agenda 2030 de las Naciones Unidas, gran parte. Por eso los liderazgos hoy son diferentes. Los contadores públicos líderes debemos ser diferentes porque debemos afrontar las necesidades del interés público o de la sociedad. Hoy para nosotros el tema internacional no es un lujo, es una necesidad. Y lo analizamos todos los días. De la nueva versión, por decir así, o definición de la contaduría pública. Pero ahora, la definición de la contaduría pública, y la está analizando IFAC y ya está, acaba de emitir parte de lo que consideran en este proceso evolutivo. Y mucho tiene que ver el interés público o la sociedad y quienes ejecutamos esa contaduría pública que somos los contadores. Y ese es el presente de nuestra profesión. Y obviamente con un reforzamiento ético y de valores importante que permitan que ese informe de auditoría que tú te mencionas tenga todo el soporte y todo el sustento ético, técnico, con juicio profesional, para que no solamente quien me contrató o nos contrató poder satisfacer sus necesidades y generarle valor agregado, sino que ese informe de auditoría no solamente es para quien me contrató, es para esos grupos de interés tomadores de decisiones en esa empresa que me contrató, para los inversionistas, para los bancos, el SAT, etcétera, para los proveedores, para los acreedores, el papel del contador público no se limita, el valor de la contaduría pública y del contador público como tal va más allá de entregar estados financieros y va más allá de emitir un informe. El acercamiento con los universitarios es de nuestras principales convicciones y de tu servidora, ni sería. No podemos dejar que las nuevas generaciones empiecen solos, tenemos que ir con ellos y por eso el compromiso que cada uno de los colegios federados y las regiones tengamos ese comité, para que los jóvenes sepan lo que es el instituto, pero las actividades que estamos haciendo por y para ellos. Es un compromiso altísimo.